al mil eso es todo Inges Inges, este vamos a continuar déjenme localizar en qué llevamos Inges creo que terminamos de ver las propiedades de las matrices de rotación ok lo que sigue Inges viene siendo si se ve en pantalla, ¿verdad? sí, sí se ve miren Inges cuando hablábamos de la cinemática directa del robot un vendedor de tamales ahí afuera y me desconcentra cuando estábamos hablando de la cinemática del robot creo que lo tengo al inicio déjenme ver, localizar voy en la página 41 me habrá salido al inicio de la presentación en los primeros apuntes cuando hablábamos de cinemática directa mencionábamos que para para parametrizar o para describir la posición y orientación de la herramienta que tiene en su espacio de trabajo necesitamos establecer seis parámetros esos seis parámetros vienen siendo tres parámetros de posición y tres parámetros de orientación los de posición pues ya saben que van a ser la ubicación con coordenadas x y z pero los de orientación necesitamos describir esto solamente con tres coordenadas con tres parámetros y lo que hemos hecho hasta ahorita para indicar que hay una rotación ha sido utilizar matrices de transformación entonces las matrices de transformación las de rotación son matrices que tienen nueve elementos son matrices de tres por tres se está acercando los atoles y los tamales no me deja no me deja escuchar dicen que pase para que me deje hablar también porque me desconcentro lo estoy escuchando y voy a terminar haciendo los tamales en lugar de matrices como que se alejó un poquito entonces inges mencionábamos que hay seis parámetros de los cuales tres de ellos son parámetros de rotación y pues necesito hacer eficiente la información con la que estoy trabajando con el robot específicamente para algoritmos para planeación de trayectorias para varios propósitos necesito establecer que tres parámetros independientes los los puede expresar para describir la orientación de un cuerpo en el espacio entonces inges tenemos que considerar que una vez que produzco las rotaciones las relaciones que hay entre un sistema y otro está dado por una matriz r así le voy a llamar ahorita que es una matriz de rotación que puede ser cualquier cosa y la cual está dada por los elementos r11 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3 así hasta el 3, 3 son números reales y necesito ver con qué formas puedo expresar estas tres coordenadas de orientación independientes entonces inges la primera con la que voy a tratar de trabajar es con el último la última definición que les di solamente con así digamos de tipo formulazo voy a trabajar con esta con esta matriz y a partir de aquí necesito extraer tres parámetros independientes ¿qué parámetros independientes creen ustedes que puedo extraer si la forma en la que estoy expresando una rotación es un vector unitario lambda x lambda y lambda z y teta aquí veo aquí veo cuatro parámetros que me podrían describir la orientación sin embargo necesito que solamente sean tres independientes ¿cómo saber que aquí solamente existen tres independientes y no cuatro inges porque basta con tres parámetros para describir la orientación ¿por qué creen ustedes que son tres inges nada más? ¿uno para cada eje? no mira mira déjame ver si me explico necesito expresar la orientación con tres parámetros y aquí tengo aquí ya tengo tres y aquí ya tengo otro son mis parámetros de orientación con esta técnica o con esta forma de describir la rotación pero yo estoy diciendo que necesito tres y aquí aparecen cuatro ¿por qué nada más tres son independientes? ¿qué inges? ¿no? ¿no? saben por qué miren inges bueno ahorita vamos a ver con matemáticas pero un parámetro independiente viene siendo teta ese ángulo pues es un parámetro esencial el cual no puedo quitar y de aquí de esos tres solamente hay dos independientes porque tengo la restricción de que el vector es unitario entonces si yo establezco x y establezco y automáticamente z debe de salir por la restricción de que deben de valer bueno de que deben de tener una magnitud unitaria entonces aquí puede ser x y y puede ser x y z o puede ser y z y el tercer parámetro va a ser dependiente de los otros dos por la por la definición de que es un vector unitario entonces esto me da como resultado tres parámetros independientes para metizarlo de esta forma y pues es la primera forma la que voy a tratar de recuperar porque la forma es una forma muy simple de expresar esto y me sirve además cuando quiero hacer la planeación de un robot de seis grados de libertad para hacer la interpolación de la orientación entonces inges este no sé si quieren sacar una captura de pantalla de esto si quieran escribirlo yo voy a pasar toda esta matricilla al pizarrón inges porque voy a trabajar con con esta matriz nada más que déjenme localizarla según yo la traigo en la libreta porque está medio chiquitilla la pantalla para estarla viendo desde el pizarrón y para trabajar un rato ahí en esa y mientras si quieren copienla no sé qué vayan a hacer inges yo déjenme localizarla en mi libreta en el canal uno de la salida ya lo acalicé inges voy a poner la cámara inges ok entonces entonces ¿Qué pasa? Entonces estoy trabajando con la representación de un eje arbitrario y un ángulo, ¿no? Y esta representación depende de lambda teta y tiene esta definición. Tengo una lambda x cuadrado, espero que se note, lo voy a escribir medio chiquito, por una b de teta, así es como lo tenemos en la diapositiva, donde b de teta es igual a uno menos coseno de teta, y más coseno de teta. Luego tengo lambda x, lambda y, b de teta, más lambda z por un seno de teta. Luego tengo lambda x, lambda z, b de teta, menos lambda y, seno de teta. Y luego voy a tener lambda x, lambda y, b de teta, lambda z, seno de teta. lambda y cuadrada, b de teta, más coseno de teta. lambda y, lambda z, b de teta, más lambda x, seno de teta. Y el último es, lambda x, lambda z, b de teta, más lambda y, seno de teta, lambda y, lambda z, b de teta, menos lambda x, seno de teta. La onda z cuadrada, b de teta, más coseno de teta. Se ve como un brillo ahí, ¿no? Bueno, espero que hayan hecho la captura de pantalla, porque como que hay un brillo que no deja ver el, ese elemento, el de aquí arriba. Ahí se ve, sí, ya tapándole la luz. Ahí se ve lo que, lo que se ha escrito ahí, Inges. Bueno, Inges, ¿cómo le hacemos para recuperar los parámetros? Esta matriz, Inges. Esto, en realidad son, hay nueve numeritos. Voy a ver si cabe aquí. Tengo R1, 1, 1, 2, R1, 3. R2, 1, R2, 2. R2, 3. En realidad, esa matriz está igualada, pues, a un resultado numérico de haber hecho, pues, a lo mejor varias rotaciones y varias traslaciones, y quiero recuperar los parámetros equivalentes a una rotación de un eje y un ángulo, Inges. O sea, esta también es otra de las, de las aplicaciones, de, de expresarlo así. Si yo hice varias rotaciones y, y este, en diferentes ejes, y quiero sacar un equivalente en el cual saque solamente un eje y un ángulo, para esto me sirve también en este, este procedimiento, lo que estoy tratando de hacer, Inges. Entonces, aquí, de lo que se trata, es de que voy a tratar de recuperar lo que vale lambda X, lambda Y, lambda Z, en toda esta matriz. ¿Alguna idea, Inges? ¿Alguna idea, Inges? Sacando la inversa. Sacando la inversa. ¿Alguna idea, Inges? De nada, me sirvié sacar la inversa. Lo que estoy tratando de hacer, es, recuperar, teta, lambda X, lambda Y, lambda Z. Son los desconocidos. Lo que conozco son estos parámetros de este lado, porque ya tenemos una matriz de rotación de tipo numérica. Ya tengo ahí los nueve elementos de la matriz de 3x3, y lo que estoy tratando de hacer, es recuperar los parámetros de este lado. Lambda X, lambda Y, lambda Z. Voy a empezar, Inges, porque, parece que no, no se imaginan todavía ni por dónde empezar. Lo que voy a hacer es, agarrar estos elementos, de aquí. Y voy a sacar la operación traza de la matriz. ¿Qué es la operación traza de la matriz? La operación traza de la matriz es la suma de los elementos de la diagonal principal. Entonces, voy a trazar, voy a sacar la traza de la matriz R. Y la traza de la matriz R, significa que voy a agarrar R11, más R22, más R33. Y si agarro estos elementos, me quedará aquí, lambda X cuadrada, B de teta, más coseno de teta, más lambda Y cuadrada, B de teta, más coseno de teta, más lambda Z cuadrada, B de teta, más coseno de teta, más coseno de teta, entonces, si yo factorizo B de teta, me queda, lambda X cuadrada, más lambda Y, más lambda Z cuadrada. Entonces, factorizando B de teta, y luego me quedaría más 1, 2, 3, coseno de teta. ¿Sí o no, inges? Sí. Ok. ¿Qué pasa con lambda X cuadrada, más lambda Y cuadrada, más lambda Z cuadrada? ¿Qué viene siendo eso, inges? ¿Uno? ¿Uno? Sí. Porque estamos hablando de que esa es la magnitud del vector unitario, del vector lambda. Entonces, esto, se va a hacer 1. 1 multiplicado por B de teta, pues me da B de teta, ¿no? Y B de teta, que lo tengo aquí, es 1 menos coseno de teta, y luego tengo más 3 veces coseno de teta. Esto es igual a 1 más 2 veces coseno de teta, ¿no? Esto es igual, vengo desde acá, inges, esto es igual a la traza de la matriz R. Entonces, inges, traza de R, menos 1, estoy sacando para este lado, sobre 2, me daría el coseno de teta. ¿Sí o no, inges? Sí. Entonces, aquí voy a obtener teta es igual al arco coseno de la traza de R, menos 1, sobre 2. Y ya con eso, inges, ya con eso, este, recupero el parámetro teta. Ya sé cuál fue el ángulo de rotación. Lo que me faltaría, sería sacar los, los lambda X, lambda Y, lambda Z. Eso sería lo que me faltaría sacar. ¿Sí, inges? ¿En este paso sí se entiende? Sí, sí. Sí. Ok. Entonces, miren, como tengo el pizarrón, pues muy limitado, lo que voy a hacer es que esta fórmula que acabo de encontrar, pues la voy a poner aquí como respaldo. Voy a agarrar teta igual al arco coseno de la traza de R, menos 1, sobre 2. Y ya, ese es un resultado que acabo de obtener. Ese lo voy a dejar ahí como tipo paréntesis. Voy a borrar esto, inges. Y voy a continuar sacando la, la siguiente, siguiente cálculo. Entonces, pues lo voy a poner por aquí en la división. Para sacar el siguiente, inges, voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar 1, 2, 3, 2, voy a agarrar la R, 3, 2, con la, con la R, 2, 3, con esta. Bien. Y lo que voy a hacer, inges, es restarlos para eliminar un producto cruzado. Este producto cruzado que tengo aquí. Entonces, voy a agarrar el R, 3, 2, menos el R, 2, 3. Perdón, profe, ¿por qué agarro eso? Porque voy a eliminar el producto cruzado lambda y, lambda z, que está aquí también lambda y, lambda z, y me va a quedar solamente en lambda x con el seno. Ah, ok. ¿Sí, inges? Sí. Entonces, agarro esos dos para eliminarlos. Y si hago eso, inges, pues me quedaría lambda y, lambda z, p de teta, más lambda x, seno de teta. Y le estoy restando el 2, 3. Entonces, aquí le voy a poner menos, lambda y, lambda z, b de teta, menos lambda x, seno de teta. Estoy haciendo la resta de estos inges. A la hora que hago la resta de estos dos, pues se va el producto cruzado. Este tiene un cambio de signo por el negativo fuera del paréntesis, ¿verdad? Entonces, dos veces, lambda x, por el seno de teta. ¿Sí, inges o no? Sí. Ok. Y entonces, inges, de aquí, me quedaría lambda x, igual al r32, menos el r23, sobre, dos veces, el seno de teta, y se supone que el teta lo conocemos de acá. Entonces, así quedaría la, la formulita, ¿no? Lambda x, es igual al r32, menos el r23, sobre dos veces, el seno de teta. Entonces, en g, lo voy a poner por aquí. Lambda x, es igual al r32, menos el r23, sobre, dos veces, el seno de teta. ¿Entendido, hijas? Sí. Sí. Ok. A ver si localizó un plumón de otro color. Sí. 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 Él no va a tener que conformar con esos. Bueno, el que sigue, Inges, voy a agarrar el 1-3 y el 3-1. ¿Por qué agarro el 1-3 y el 3-1, Inges? 1-3 y 3-1. ¿Qué voy a recuperar a partir de aquí, Inges, del 1-3 y 3-1? La náyé. La náyé. Exacto. Si agarro este de aquí y este de aquí, Inges, elimino el producto cruzado lambda-x, lambda-z, b de teta y me quedaría lambda-y. Ese es el que voy a recuperar. Entonces, ¿cuál es la operación que voy a hacer? el 1-3 menos el 3-1. R-1-3 menos R-3-1. El 1-3, Inges, es este, 1-3, no, el 1-3 es este y le voy a restar este, el 3-1. Si no quiero hacer todo el álgebra, Inges, porque ya sabemos que se cancela el producto cruzado, yo ya sé que este menos este, con este cambio de signo que estoy haciendo menos-menos, me quedaría dos veces lambda-y por el seno de teta. ¿Sí o no, Inges? Para no escribir todo. ¿Sí o no, Inges? Sí. Ok. Entonces, aquí, yo ya sé que lambda-y es igual al R-1-3 menos el R-3-1 sobre dos veces seno de teta. Así directo, Inges. Entonces, lo voy a escribir por acá. Lambda-y es igual al R-1-3 menos el R-3-1 sobre dos veces el seno de teta. ¿De acuerdo, Inges o no? Sí. Ok. Y ya los que me quedan al final sería este y este, ¿no? de esos dos, Inges, para que se elimine el cruzado y me quede positivo el número, pues sería el R-2-1 menos el R-1-2. ¿Sí o no, Inges? Si hacemos eso, esta resta del 2 con 1, 2 con 1 que es este menos el 1 con 2, me quedaría dos veces lambda-z por el seno de teta y entonces lambda-z es igual al R-2-1 menos el R-1-2 sobre dos veces el seno de teta. Y, pues ya lo puedo poner por acá. Lambda-z es igual al R-2-1 menos el R-1-2 sobre dos veces el seno de teta. Y ya con eso, Inges, pues estoy recuperando los parámetros de la rotación. Aunque solamente hay tres parámetros independientes, yo lo escribo así para que quede de una forma, pues digamos, como elegante de que tenemos todo con la misma forma. Y una forma de resumir esto, ¿puedo borrar esto, Inges? ¿Verdad? ¿Cómo ni están anotando? Creo, ya los conozco. ¿Sí están anotando alguien o no, Inges? ¿Fupturas? Sí. ¿Sí? ¿Puedo borrar, Inges, o me espero? Ah, sí, ya. Ok. Entonces, miren, Inges, ¿por qué hacerlo de esta forma? Porque es una forma muy fácil de expresar el resultado en el que tienes... Voy a escribir otra vez lo que vale teta. Lo voy a pasar por acá, pero voy a cambiar ahorita un poquito la forma de escribirlo. Teta es igual al arco coseno de la traza de R menos 1 sobre 2. Y luego esto lo puedo escribir en una forma vectorial, que sería lambda x, lambda y, lambda z, igual a 1 sobre 2 veces el seno de teta, que multiplican a R32 menos R23, R13 menos R31 y R21 menos R12. Y pues ya queda así bien fácil de describir el resultado, Inges. Entonces, esa es la fórmula para recuperar los parámetros de rotación lambda teta. ¿Alguna duda antes de continuar, Inges? No, todo bien. Perfecto, Inges. ¿Puedo quitar la pantalla de la cámara, Inges, y poner otra vez la diapositiva? Sí. Sí. Ok. Entonces, Inges, pues lo que tengo en estas diapositivas es lo que les acabo de explicar. Ok. Vienen algunas observaciones, Inges, sobre esto. Y vamos a ver qué significan estas observaciones. Primero, Inges. La primera es la que ya habíamos comentado. Aunque parece que tenemos cuatro parámetros independientes, solamente tenemos tres porque hay una restricción de que la magnitud de lambda es unitaria entonces entre lambda x, lambda y y lambda z solamente son dos independientes. Entonces, eso me restringe a que tengo en total tres parámetros independientes contando teta. ¿Entiendes? Y luego, una rotación de teta alrededor de lambda es equivalente a rotar menos teta alrededor de menos lambda. ¿Esto por qué, Inges? Porque una rotación de teta alrededor de lambda es lo mismo que rotar menos teta alrededor de menos lambda. ¿Hay alguna justificación para esto, Inges? y Inges, ¿por qué? Porque es equivalente la primera se puede explicar desde un punto de vista matemático y desde un punto de vista geométrico. desde un punto de vista matemático, bueno, pues porque la función coseno es una función par y me da lo mismo sacar, bueno, aquí en realidad, Inges, aquí en realidad como la función coseno es par, la función inversa de la función coseno debería de tener dos posibilidades de signo, Inges. Debe de tener dos posibilidades de signo porque es equivalente a cuando ustedes, por ejemplo, sacan la raíz de cuatro, la raíz de cuatro Inges puede ser dos y puede ser menos dos. ¿Están de acuerdo Inges o no? Sí. Ok. Eso, pues porque yo cuando multiplico menos dos por menos dos pues me da cuatro y también cuando multiplico dos por dos me da cuatro. Tal sucede en la función coseno. En la función coseno, Inges, este, es una función par la cual está reflejada alrededor del, alrededor del, del eje, ¿no? Alrededor del cero. Entonces, da lo mismo para evaluar un coseno, da lo mismo que el argumento fuera positivo o que el argumento fuera negativo. Entonces, en la función arco-coseno, la forma correcta de usarla es que cuando sacas la inversa con la función arco-coseno, pues tienes dos posibilidades. Puede ser positivo y puede ser negativo. si el resultado que estoy tomando es el positivo, a la hora de que tú usas la función seno, la función seno, Inges, es una función que está así, bueno, algo parecido a esto, menos piñata, pero está así, en valores positivos me da positivos y en negativos me da negativos. entonces, automáticamente, Inges, a la hora de que agarras el dato positivo de aquí, digamos que agarras la solución más teta, más teta te daría, como estás dividiendo entre un número que depende del seno y este seno va a ser sensible al signo, entonces, estarías agarrando la pareja de más teta más lambda x más lambda y más lambda z pero si agarras la solución negativa que sería el menos teta entonces, en el menos teta también te queda aquí el menos seno porque el menos del argumento puede salir y este menos te quedaría afectando el signo de todos estos y te quedaría menos lambda x menos lambda y y menos lambda z entonces, son equivalentes si tú agarras la solución positiva agarras también aquí los positivos y si no, pues vas a agarrar los negativos si le aplicas cambio de signo a este le aplicas cambio de signo a estos y son equivalentes debe de ser la misma solución de la representación en GES entonces si le estoy cambiando el ángulo a teta pues le estoy cambiando la dirección al eje eso es lo que sucede cuando le cambias el signo a todos los componentes de lambda le estarías cambiando el signo a lambda si se entiende en GES o no no si ok y desde el punto de vista geométrico en GES pues está bien sencillo si yo le aplico una rotación en este sistema por ejemplo vamos a suponer el caso muy particular de que lambda fuera el mismo z de aquí porque se debe de cumplir a final de cuentas es un caso particular de lambda si tú agarras lambda como z positivo como z positivo en GES tú agarras lambda como z positivo la regla de la mano derecha me dice que debo de girar en esta dirección y a la hora de girar en esta dirección pues me quedaría el sistema así una vez que giras ese sería el giro con lambda positivo y con z positivo si yo agarro el lambda negativo estoy agarrando lambda así hacia abajo y el positivo sería cuando cierro el puño el negativo sería cuando hago esto entonces agarro lambda hacia abajo bueno mi sistema de referencia es lambda que está hacia abajo y voy a girar de forma negativa entonces girar de forma negativa es girar hacia acá me da lo mismo que verlo agarrado de forma positiva y girar positivo que es si están de acuerdo o no si lo positivo o negativo solamente es el lado del giro es que estamos hablando de dos cosas estamos hablando de la dirección del eje y la dirección de giro son las dos cosas al mismo tiempo o sea aquí mi dirección del eje estaría hablando de un lambda positivo hacia arriba y con la regla de la mano derecha este es el sentido positivo para girar entonces si yo hago eso y agarro como referencia lambda positivo y un teta positivo el resultado de girar así es girar en esta dirección así como lo estoy haciendo para acá y pues te quedaría así con un giro este sistema si agarras el eje negativo que sería hacia abajo sería mi lambda negativo por la regla de la mano derecha recuerden que el signo positivo para el ángulo es cuando yo cierro la mano entonces estaría este sería un giro positivo pero en esta dirección sería un giro negativo entonces esto equivale agarrar este sistema que tengo originalmente así y empujarlo hacia acá girarlo hacia acá y me da exactamente el mismo resultado que agarrarlo por arriba y girarlo para acá si se entiende en que sonó si agarrarlo por arriba y girar en sentido positivo da lo mismo que agarrar por abajo y girar al revés eso es lo que significa pues ¿singes? si si ok entonces esa sería la forma de parametrizar el giro con dos este bueno con esos parámetros lambda teta y luego inges hay otra afirmación la siguiente afirmación inges me dice que si la rotación fuera una identidad el eje de rotación es indefinido o sea en otras palabras si mi si mi matriz de rotación es una identidad no puedo saber cuál era el eje de rotación ¿por qué razón inges? desde el punto de vista matemático desde un punto de vista matemático si tengo la identidad la traza de r me daría 1 2 3 estoy haciendo la suma de 1 1 y 1 entonces me daría 3 la traza de r vale 3 menos 1 menos 1 sobre 2 1 el arco coseno de 1 que es inges que les da el arco coseno de 1 90 90 90 cuando evaluas cuál número con coseno te da 1 inges esa es la otra pregunta si a veces al revés 0 cuando cuando sacas coseno de 0 es 1 entonces el arco coseno de 1 es 0 y estaríamos obteniendo un ángulo de rotación de 0 grados que es lo que ya sabíamos inges con 0 grados me debe de quedar la matriz de identidad porque estoy relacionando el sistema 0 con el sistema 1 que son las mismas coordenadas y a la hora de que sacas este 0 seno de 0 es 0 no puedo dividir entre 0 está indefinido inges no puedo realizar esta operación por lo tanto no es posible conocer quién era lambda x lambda y y lambda z si se entiende inges si ok y desde el punto de vista geométrico inges si yo tengo dos sistemas cartesianos los se ponen diferente ya aquí está si yo tengo dos sistemas cartesianos los cuales están exactamente iguales ninguno se movió inges porque es lo que me está dando la matriz de identidad y yo quiero expresar esta rotación en la que no se mueven con un parámetro de un eje y un ángulo esto de que no se pueda encontrar cuál fue el eje de rotación significa que desde este punto de vista geométrico pues yo puedo establecer el que me dé mi gana el eje que yo quiera en cualquier dirección a final de cuentas el eje yo lo pongo donde yo quiera y el ángulo es cero no importa inges no importa el eje que yo ponga yo puedo poner lo que se me hinche inges así de fácil si se entiende o no inges si tú pones cualquier eje si tú pones cualquier eje y le pones cero no importa puedes agarrar cualquiera al que a ti se te antoje y le pones cero y te va a dar el mismo resultado inges eso es lo que significa y esas son sus propiedades pues si se entiende inges para pasar a la que sigue si ok inges cual es lo siguiente lo siguiente sería representar la orientación utilizando tres ángulos que son como muy estándares pues en la robótica industrial sería utilizar los ángulos roll pitch show déjenme abrir el simulador de FANUC esta forma de representar la orientación inges es la forma estándar en la que se representan las las coordenadas para la herramienta en un robot industrial sin embargo la forma de producir el giro pues es en el sistema anterior que vimos es en el de lambda teta internamente se programan así para producir el giro pero en la representación en pantalla para el usuario la representación de la de las coordenadas de la herramienta se dan con el sistema Joe Piss Roll que serían los ángulos WPR acá se los voy a mostrar aquí por ejemplo le pongo en las posiciones aquí las posiciones que estoy mostrando en pantalla en el robot son las posiciones articulares pero le puedo cambiar a modo world y en modo world me va a dar seis coordenadas que es la cinemática directa de este robot y me está dando las coordenadas en milímetros para X para Y y para Z y en grados con tres ángulos de orientación WPR que vienen siendo pues ya entre estos vienen siendo seis parámetros en total para describir cómo se encuentra la herramienta del robot si yo hago cualquier cambio en GES debe de haber cambios aquí en la orientación y en la traslación por ejemplo ahorita lo voy a mover en modo joint luego les explico cómo usar esto y qué significa acá en la robótica industrial ah el maldito no me quiere empezamos me está marcando un error de un ser bonito ver de qué son esas esas alarmas en GES déjenmelo a mano por ejemplo si yo lo pongo aquí en ceros luego el J2 en ceros si ustedes observan cambia la descripción de la orientación de la herramienta voy a mover J5 por ejemplo 45 grados y ahí me está marcando por ejemplo se está relacionado directamente con con P y este aquí pongo por ejemplo 45 ahí ya cambió ahí no tiene nada que ver una con la otra porque es una combinación de orientaciones de rotaciones entonces no son los ángulos directos ahorita vamos a ver cuál es el significado pero si ustedes observan cada que muevo la herramienta en el robot o sea cada que hago movimientos articulares automáticamente muevo la herramienta y la descripción de la herramienta en coordenadas de cinemática directa de este robot industrial cambia cambiará tanto sus parámetros X como los parámetros WPR que son los ángulos de orientación bueno si se entiende ¿no? ¿por qué vamos a ver esto? ¿por qué detenernos en esto de los ángulos de orientación WPR? esta es la representación de ángulos balanceo cabeceo y silación que va siendo roll pitch show y agarramos como iniciales de la show el W del pitch la P y del roll la R eso vendría siendo los ángulos show pitch roll ahora ¿cómo se define este sistema de rotaciones show pitch roll? se define como una rotación alrededor de X primero con ángulo phi y luego una rotación alrededor alrededor de Y con ángulo teta y luego una rotación alrededor de Z cero con ángulo phi pero observen que están dados con respecto al sistema fijo es en el X cero y luego en el Y cero y luego en el Z cero cuando estamos hablando de sistema fijo y no de sistema actual porque esta es la forma en la que se ordenan recuerden que se hacía premultiplicación entonces Inges esta es mi primera rotación con la que empiezo y luego la siguiente rotación que está dada con respecto al sistema cero se pone del lado izquierdo porque se premultiplica y luego hago una rotación en el sistema Z cero y entonces se pone del lado izquierdo esto es equivalente a haber hecho la rotación en Z luego en Y y luego en X que es lo que nos daría aquí Z y X si se entiende o no se entiende Inges más o menos más o menos ¿qué parte es la que no queda clara para repetirlo? este lo de la premultiplicación si te acuerdas que en la clase pasada vimos cuando la rotación se hacía alrededor del sistema fijo y alrededor del sistema actual ¿cuál era la diferencia? si lo vi pero no lo entendí mucho así que cuando déjame pasar a la pantalla perdón a la cámara déjenme borrar esto porque luego se van a distraer para que se queden viendo solamente al sistema cartesiano nosotros nosotros vimos que en las rotaciones partías por ejemplo de un sistema cero este vendría siendo mi sistema cero y luego le aplicas una primera rotación o una primera transformación vamos a suponer que le hacemos un giro en y y me queda el sistema así así nos quedaría ¿no? algo así es que bueno está muy difícil sostener junto con plumón me quedaría algo así le aplico una rotación después de esta rotación mi sistema actual que es como si estuviera yo analizando una serie de movimientos este era mi anterior y este es mi actual si después de este le aplico una rotación sobre su propio eje se conoce como rotación alrededor del sistema actual y entonces las matrices de rotación las pongo en este orden la rotación que me lleva del sistema cero al sistema uno y luego la rotación que me lleva del sistema uno al sistema dos y así es como la hacía ¿no? la pongo o sea la pongo aquí del lado derecho la primera rotación significa la rotación que hay entre el cero y el uno y luego si estoy girando sobre mi propio eje la siguiente multiplicación de la matriz va del lado derecho que sería por ejemplo equivalente a este cuando estoy haciendo una rotación en el propio eje del nuevo sistema ese es el sistema actual el nuevo sistema es el sistema actual y va del lado derecho que viene siendo la post multiplicación pero si yo hiciera por ejemplo esa transformación en la que me voy primero del cero al uno aplicando una rotación pero la siguiente rotación no la produzco en este eje que es el mismo eje sino en el eje de acá como referencia me generaba un sólido de revolución y la forma de resolver eso después del álgebra vimos que se ponía así la del uno al dos nos quedaba así la transformación del uno al dos y entonces esto me daba como referencia la transformación del x cero y cero z cero al x dos y dos z dos así es como quedaba y en este caso nos queda x cero y cero z cero y aquí nos queda x dos y dos z dos esa sería la diferencia cómo se ponen en qué orden se ponen en este caso como lo estoy haciendo alrededor del sistema actual me queda del lado derecho y aquí como lo estoy haciendo alrededor del sistema fijo me queda del lado izquierdo sí o no sí sí entendí o sea que cuando se gira alrededor del mismo eje primero se hace ese movimiento y después se multiplica con el primero para que quede el la posición que se quiere si no se va a reflejar si nada más la diferencia así se cuenta que en los dos vas a poner la rotación por ejemplo en este caso la primera rotación es una rotación sobre y así lo estamos poniendo vamos a vamos a ponerlo así de esta forma en el primer caso aplico una rotación sobre y algún ángulo entonces en este caso déjenme lo borro así para que para que quede bien porque luego no se van a confundir la primera rotación que yo pongo es en el ángulo es en el eje y y produzco una rotación en el eje y y luego cuando hago el giro con respecto a su propio eje en el nuevo sistema aquí nada más tenemos dos sopas girar con respecto al sistema actual que es el propio eje o girar con respecto a un sistema anterior son las dos posibilidades cuando yo giro con respecto al sistema actual vamos a suponer que mi sistema nuevo es este el que ya tiene la inclinación y giro sobre el eje z entonces la rotación en el eje z quedaría del lado derecho y esa es la relación que habría desde el sistema cero al sistema dos el sistema dos es el que ya tiene esta orientación ya la rotación acumulada de las dos rotaciones y entonces esa es la relación entre coordenadas con el x2 y z2 pero la otra opción es que yo aplico primero el giro en y que es el que estoy poniendo aquí pero el siguiente giro no lo produzco en el mismo eje nuevo sino en el eje fijo en el eje anterior y entonces todo el sistema cartesiano pues va a girar con respecto a este y se va a mover todos los ejes cartesianos o sea la diferencia es no giro aquí giro alrededor de este y la transformación es totalmente diferente pero entonces la rotación en el z que estoy poniendo no es en este z sino en este z es donde estoy girando todo y entonces este iría del lado izquierdo y eso es la relación que encuentro en el x2 y2 y z2 si se entiende si ya ya se entendió ok entonces esa es la diferencia si estamos hablando de la rotación de lo que puse en pantalla ahorita del jopis roll el jopis roll se forma primero por una rotación en el x cantidad cantidad si esa es una rotación en el eje x y luego sigue una rotación en el y0 no en el y1 o sea en el y1 porque después de esta rotación del lado izquierdo tenía el 0 y del lado derecho voy a tener el 1 entonces la siguiente rotación que yo le voy a aplicar no es en el 1 sino es en el 0 es en el anterior y entonces va del lado izquierdo va a ser una rotación en y con ángulo teta entonces va a ir una rotación en y de ángulo teta y entonces aquí me quedaría la relación que hay entre el 0 y el 2 acabo de generar el sistema 2 entre el 0 y el 2 y luego la siguiente rotación se produce en el eje z fijo en el eje z 0 no en el z 2 como se produce en el eje z 0 entonces la siguiente rotación va del lado izquierdo y lleva ángulo phi y así me queda la rotación o la relación que hay entre el sistema 0 y el sistema 3 si se entiende o no se entiende si se entiende si ok eso es porque lo estamos haciendo rotación este en el sistema fijo se van poniendo del lado izquierdo entonces para no meternos en muchas broncas inges de multiplicar a mano yo aquí ya tengo pues un resultado un resultado parcial de donde voy a tratar de recuperar la rotación cuando yo multiplico y desarrollo estas tres multiplicaciones la rotación en z la rotación en y la rotación en x pues tengo que sustituir sus tres matrices equivalentes para ponerlo de forma explícita y después de eso pues tengo que multiplicarlas y simplificar lo que se pueda simplificar a final de cuentas ya no me meto en esos detalles de desarrollar esto a mano ya tengo el desarrollo el desarrollo me da como resultado esta matriz de aquí abajo y a partir de esta matriz de aquí abajo necesito recuperar de forma individual teta psi y phi entonces como lo hacemos para recuperar esos tres ángulos independientes de una matriz de rotación cualquiera y que objetivo tienen pues por ejemplo si el robot realizó rotaciones en un eje y luego en otro y luego en otro a mí no me interesa describir cuál fue toda la secuencia en pantalla para el usuario para que el usuario sepa qué orientación tiene la herramienta no necesito decirle cuál fue el historial de las rotaciones porque para llegar a esa posición puede haber más de alguna combinación una combinación infinita de rotaciones para llegar ahí y a mí lo que me interesa es describir cómo se encuentra el resultado final y este resultado final pues lo quiero expresar solamente con tres parámetros de rotación entonces a partir de los resultados numéricos de rotación quiero extraer estos tres ángulos que son equivalentes para formar una matriz de rotación igual y para eso pues nada más hay que procesar esta matriz y tratar de recuperar hacer álgebra en esta matriz para recuperar los ángulos y ya es todo entonces no sé si quieren ustedes copiar yo voy a pasar al pizarrón a escribir todo eso y a para tratar de recuperar los parámetros si quieren irlos copiando mientras si se los dejo en pantalla en GES yo mientras copio en el pizarrón de esta vamos a ocupar la cámara de la magnitud entonces tenemos que lo mismo igual a omega sobre la raíz lo mismo que la pasada vamos a multiplicar arriba y abajo por ERC entonces eso nos va a quedar igual a omega multiplicado por ERC al cuadrado multiplicado por bueno la raíz cuadrada y esto va a estar multiplicado por la raíz de 1 entre ERC al cuadrado más omega al cuadrado va a ser igual que en el pasado omega al cuadrado entonces voy a meter el ERC adentro de la raíz como en el pasado y si se da guía cuadrada se al cuadrado se multiplica la raíz de ok entonces aquí tengo ya en el pizarrón esto va a ser igual y nos queda aquí entonces la raíz cuadrada ok entonces entonces el ángulo yo sería la psi el ángulo piz sería teta este es el que giró en x este es el que giró en y y roll vendría siendo phi y este es el que giró en z entonces lo primero que voy a hacer vamos a extraer primero yo vamos a tratar de encontrar primero este a extraer primero yo y para extraer yo para empezar lo que les puedo decir es que voy a ignorar estos cuatro que se ven muy complicados la verdad tratar de despejar ahí cualquier ángulo no se me hace como pues como que me da hueva se me hace muy complicado y mejor me voy a lo más sencillo hijas entonces voy a extraer primero yo para extraer yo voy a agarrar este el 3,2 y voy a agarrar el 3,3 si se fijan ahí tengo un coseno en común pero tengo un seno y un coseno de si cuál es el objetivo de usar estos dos qué es lo que puedo hacer para eliminarlo ¿cómo le hago entre estos dos para eliminar el coseno utilizando esos dos ¿cómo le hago para eliminar un coseno y que quede todo en términos de bueno que quede todo eliminó el coseno de de teta y me queda todo en parámetros de si de si qué operación me permite eliminar una división una división y luego si yo voy a dividir si yo sé que estoy dividiendo a quién me conviene poner arriba y a quién me conviene poner abajo para encontrar alguna relación matemática trigonométrica que me permita despejar o sea a quién me conviene dejar arriba al seno o al coseno al seno al seno porque si ponemos seno entre coseno me da una tangente y de ahí ya puedo utilizar la arcotangente 2 recuerden que vamos a arcotangente 2 y no vamos a utilizar el arcotangente normal porque necesito los dos parámetros para recuperar con todo el signo y el ángulo correcto entonces sigues agarrando el R 3 2 y dividido sobre el R 3 3 me daría esto no el 3 2 sería coseno de teta seno de psi y luego este me daría coseno de teta coseno de psi y este se muere con este este me quedaría tangente de psi y y para despejar me quedaría que psi es igual a largotangente 2 y aquí ponemos como primer argumento al que trae el seno porque es el opuesto sobre el adyacente al que trae el seno que sería bueno en las librerías de matemáticas de los lenguajes de programación va y coma x y y coma x es el opuesto y luego coma el adyacente entonces sería R 3 2 con el R 3 3 y ya con eso ya recuperé el primer parámetro psi de acuerdo inges y luego inges voy a agarrar este y voy a agarrar este como me conviene ponerlos estoy agarrando el 1 1 y el 2 1 R 2 1 entre arriba verdad ajá entonces agarro el R 2 1 sobre el R 1 1 si agarro el 2 1 me quedaría seno de fi coseno de teta y luego me quedaría coseno de fi coseno de teta estos pues se mueren uno con el otro me quedaría el tangente de fi y de aquí pues yo ya puedo decir que fi es igual al arcotangente 2 de el R 2 1 contra el R 1 1 y ya cuando se recuperaría de forma correcta el ángulo correcto ¿no? y luego en GES el R 3 tengo ¿vale? el R 3 1 en GES ¿qué harían con el R 3 1? despejar el ángulo ¿cómo lo despejarían? ¿cómo lo despejarían? es lo que están pensando en GES de seguro están pensando que como tienen un seno le sacan un arcoceno y pues ya chingaron pero el problema del de las funciones arcoceno arcocoseno y arcotangente normales tienen el problema de que no les recupera la información para cuatro cuadrantes entonces este si pensaban hacerlo con un arcoceno esa no es la solución porque no no podemos obtener el parámetro exacto me queda muchísimo el sol ese del que le tapen que tienes que me dan toda la cara esto me estoy poniendo el cubro Oscar perdón ok entonces si vamos a utilizar este pero no para sacar un arcoceno porque eso no me daría una solución de cuatro cuadrantes lo que lo que sí puedo saber o lo que puedo especificar es que r31 bueno más bien menos r31 va a ser igual al seno de teta ¿no? si aquí tengo un signo negativo se lo voy a pasar para acá menos r31 es igual al seno de teta y luego voy a hacer lo siguiente un truquillo maquiavélico ingés el truquillo que voy a hacer es sacar la raíz cuadrada de voy a agarrar los de este el 1 1 y el 2 1 r 1 1 cuadrado más r 2 1 cuadrado voy a sacar eso ingés si saco eso ingés ¿qué es lo que obtengo? el 1 1 cuadrado me daría coseno de cuadrado de phi coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de phi coseno cuadrado de teta esto ingés me da la raíz cuadrada de coseno cuadrado de teta que multiplica coseno cuadrado de phi más coseno cuadrado perdón más seno cuadrado de phi esto ingés hay una identidad que me dice que esto es igual a 1 entonces se muere se va este paréntesis y me queda la raíz cuadrada de un coseno cuadrado entonces aquí me quedaría coseno cuadrado perdón coseno cuadrado con raíz me da coseno entonces ingés aquí si yo hago menos r3 1 sobre la raíz cuadrada de r1 1 1 cuadrado más r2 1 cuadrado me quedaría el seno de teta sobre el coseno de teta esto me da igual a la tangente de teta y entonces teta es igual al arco tangente 2 de menos r3 1 coma raíz cuadrada de r1 1 cuadrado más r2 1 cuadrado sí ingés y con eso recuperamos los ángulos de rotación yo pitch roll si se entiende no se entiende ingés sí le puedo quitar a la cámara o alguien está copiando necesitamos la fuente sí ya gracias ok entonces lo que tenemos ahí lo que tenemos aquí en las diapositivas pues es esto que les acabo de explicar sería la forma de extraer estos parámetros está todo resuelto y ok ahora sí ya vamos a empezar con traslación ingés ya acabamos de analizar todas las propiedades de la rotación y las formas de recuperar parámetros de rotación entonces ahora pues falta empezar a hablar sobre los sistemas de traslación sobre principalmente sobre cómo hago la la equivalencia de coordenadas en sistemas que están trasladados sistemas que están movidos en todos sus ejes entonces aquí vamos a considerar una traslación compuesta una traslación que se produce a partir del sistema cero en haber trasladado a unidades sobre el eje x cero b unidades sobre el eje y cero y c unidades sobre el eje z cero eso me da como consecuencia pues este sistema que está en azul el sistema x uno y uno z uno y también tengo que relacionar ahora las coordenadas en ambos sistemas cartesianos las coordenadas de un punto p las tengo que tengo que sacar la equivalencia que hay en el sistema cero y en el sistema uno ingés eso es lo que vamos a analizar ahora entonces déjenme pasar al pizarrón porque así ya vamos a empezar a complicar los movimientos de que ya no sean solamente rotaciones sino ya van a tener traslaciones ya vamos a empezar a analizar como se mueven los cuerpos sólidos en el espacio en este caso pues los eslabones del robot puedo borrar lo que tengo en el pizarrón si verdad ya copiaron si profe gracias ingés entonces ingés pues lo que voy a tratar de dibujar es esto tengo dos sistemas que al inicio están unidos le aplico una traslación en x a ver si se alcanza lo voy a agarrar por abajo le aplico una traslación en x y luego le aplico una traslación en y y luego le aplico una traslación en z y al final me quedas al final de cuentas me queda así uno sobre otro puede ser en cualquier lugar los parámetros son arbitrarios pueden ser positivos y negativos yo ahorita nada más tengo una cantidad abc en la que es el desplazamiento de cada eje pero me mantiene la misma orientación original es decir no tengo ni rotaciones ni para acá ni para algún lado solamente se desplazó fuera del origen tiene desplazamiento en los tres ejes cartesianos eso es lo que vamos a dibujar en GES y pues aquí tengo voy a tratar de hacerles el dibujo x0 y0 z0 caminamos en este eje a unidades y lo caminamos en este eje de aquí B unidades y luego me voy a mover aquí C unidades me va a mantener la misma orientación que el sistema original solamente que va pues a tener un desplazamiento este me lo voy a poner aquí porque esto me da origen al sistema x1 y1 y z1 sin GES de acuerdo no está fácil el concepto son tres traslaciones para no complicar mucho el asunto en GES voy a proyectar esto sobre sobre el sistema xy sobre el sistema x0 y0 y el sistema x1 y1 ahorita el z no lo voy a analizar pero si lo voy a considerar en GES nada más en las ecuaciones pero a la hora de hacer el dibujo a la hora de hacer las proyecciones voy a suponer que lo estoy viendo desde acá desde arriba y si lo estoy viendo desde arriba en GES para no hacer un doble dibujo pues lo voy a relacionar directamente con los sistemas cartesianos aquí tendría el x0 y tendría el y0 y tiene sus rectores unitarios y0 j0 y en el en el x me desplacé a unidades y en el y me desplacé b unidades entonces más o menos lo voy a poner por aquí que es el desplazamiento a partir de aquí en GES me lo tendré negro lo voy a mantener negro me queda el sistema x1 con y1 y pues este tiene sus vectores unitarios y1 j1 lo estoy analizando desde arriba eso quiere decir que el z sale en esta dirección el z sale en esta dirección y me faltaría solamente poner el punto p el cual estoy analizando y voy a poner el punto p en GES voy a poner un punto p aquí este punto p va a tener coordenadas aquí en este sistema cartesiano tiene coordenadas x0 si no queremos confundirlo le podemos borrar el nombre a los ejes y quedarnos solamente con los unitarios pero bueno ahorita si lo voy a dejar espero que no tengan problemas aquí tendríamos la cantidad x0 de aquí acá tendría la cantidad y0 y luego de aquí aquí tengo la cantidad y1 y de aquí aquí tengo la cantidad x1 de acuerdo o no inges si se entiende o no se entiende si ok entonces inges observen esta cantidad x0 se forma sumando a más la cantidad x1 si o no si ahí está a más x1 y luego y luego la cantidad y0 se forma sumando y0 es hasta aquí inges la cagué perdón y0 es hasta aquí y0 se forma sumando la cantidad b más y1 y siguiendo la analogía en el eje que no estamos dibujando pues el z0 se debe formar por el desplazamiento c más z1 ¿si o no inges? si ok ahora el objetivo inges es que si ya le vimos la utilidad a simplificar las operaciones para evitar el análisis geométrico individual de todas las transformaciones si ya vimos que tiene mucha utilidad hacerlo a través de algebra lineal ¿cómo le puedo hacer yo para expresar estas transformaciones de coordenadas como si fuera una multiplicación matriz vector para hacerla compatible con las multiplicaciones que ya tenía bueno de hecho voy a tener que hacer un acoplamiento en lo que ya tenía para esto pero esto a final de cuentas lo quiero expresar como una operación matriz vector pues siguiendo lo que hemos hecho en el caso anterior x0 y0 z0 lo voy a poner del lado izquierdo voy a colocar una matriz por aquí y aquí voy a extraer los parámetros de las coordenadas que quiero convertir x1 y1 z1 y pues ya nada más tengo que expresar esto en una operación matricial ¿cómo pongo esto en una forma? bueno ¿qué elementos me van a formar aquí la matriz que estoy buscando en gesto? por ejemplo x0 tiene un x1 no tiene y1 no tiene z1 y tiene una a ¿cómo la pongo en gesto? ¿qué necesito para completar? el vector abc ¿no? el vector abc pero aquí ¿qué pongo en este lugar? ahorita nada más estamos hablando de 1 ah no porque no conocemos el aquí podríamos poner esto así a y poner un 1 acá para que me dé 1 por a y le esté sumando a pero ahora pues ya tengo ya una matriz de 4 por 4 por 4 con un vector de 4 por 1 y este vector de acá también tendría que ser un vector de 4 ahorita vemos cómo se forma este de acá por lo pronto ya vi que necesito el 1 acá vamos a ver si coincide con lo que sigue el y0 no tiene no tiene x si tiene un y1 no tiene z y tiene una b entonces este 1 me sirve para sumar estos parámetros individuales y luego y luego en este caso pues voy a tener 0 de x 0 de y 1 de z y voy a tener c pero entonces cómo le hago para completar lo que me falta en esta matriz bueno ya quedamos con un 1 no queda de la misma dimensión pero es de 4 por 1 aquí en GES lo que haría la forma más simple sería agarrar 0 de x 0 de y 0 de z y voy a agarrar un 1 con 1 y me va a dar 1 aquí y esto me va a ser compatible ya juntar traslaciones con otras con otras traslaciones se van a ir acumulando en una forma matricial entonces a esta matriz que tenemos aquí es la matriz de traslación en 3 ejes x y z cantidad a veces en los libros es muy común que las encuentren pero de forma individual ponen una matriz para x una traslación en x una en y una en z entonces tienen parámetros individuales pero tienen un costo computacional definir los asinges que si por ejemplo quisieran hacer las 3 traslaciones que yo acabo de hacer en una sola tendrían que multiplicar 3 matrices de rotación y pues el costo computacional es enorme a diferencia de sustituir directamente los parámetros que ustedes ya saben que tienen de desplazamiento entonces yo prefiero utilizarlas y compactarlo y en caso que necesites hacer una traslación individual pues los siguientes parámetros son cero los restantes los que no se estén usando y se acabó Inges está bien rápido si queda claro Inges sí 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 ok Inges entonces la traslación está bien fácil no hay mucho que estudiar a la traslación casi todos los problemas están en la rotación aquí más bien ya lo que nos interesa a nosotros es cómo le hago yo para ya utilizar las juntas para combinarlas para ya combinar rotación y traslación ya es la parte ya de la utilidad pues de todo esto después de haber visto tanta teoría y tanta cosa algunas operaciones que tenemos que resolver por ejemplo inversas y todo eso pero antes de eso Inges pues tenemos un pequeño problema nuestro problema Inges voy a la página 54 me recuerdan nuestro problema Inges es que si yo quiero hacer todo de ir acumulando las transformaciones utilizando multiplicación de matrices pues tengo el problema de que las matrices que yo se queé anteriormente de rotación como esta la rotación en Z la rotación en X y la rotación en Y pues son rotaciones que yo definí con matrices de 3x3 si yo quiero juntarlo con las con la multiplicando pues para ir acumulando los resultados multiplicando con traslaciones pues ya no son compatibles las dimensiones porque en la traslación me quedó de 4x4 y en la rotación me quedó de 3x3 Inges no está chido ¿cómo lo resuelvo? pues simplemente Inges este para hacer homogéneas las operaciones a las matrices de 3x3 que tenía las que ya conocía les complemento aquí por ejemplo Inges les voy a rescatar aquí lo que ya teníamos las de 3x3 para que comparen lo que estoy complementando para hacerla compatible de 4x4 si ustedes observan Inges déjenme mover esto que se me movió se está tragando el pedazo si ustedes observan Inges en la matriz de 4x4 también puedo rescatar una una operación que es de 3x3 y luego tenemos en común este de aquí ah se me movió tenemos en común esto para todas tengo en común este para todas y luego Inges en la matriz de traslación pues tengo este que era lo mismo un vector de 0 y 1 y luego aquí tengo los parámetros de traslación en la en la matriz de traslación aquí me quedan los parámetros de traslación y en las de rotación los parámetros de traslación son 0 y en las de rotación ese es el significado que tiene los parámetros de traslación son 0 la matriz de traslación en la parte de 3x3 me queda una identidad porque su significado es que cuando solamente hay traslación no hay cambio de orientación y al no haber cambio de orientación la de rotación 0 me quedaba como una matriz unitaria y los parámetros de traslación me quedan aquí y cuando tengo las de rotación extendidas que les llamamos rotación homogéneas tenemos la parte de la rotación que ya conocíamos en la parte de 3x3 y en la parte de traslación tenemos 0 porque en una rotación no hay movimiento no hay offset en los sistemas cartesianos y pues ya esa es la forma que tiene la matriz de transformación homogénea no sé si se entiende a final de cuentas la estoy expresando de esta forma es una parte de rotación de 3x3 y una parte de traslación de 3x1 y abajo siempre vamos a tener ceros un vector de 0 de 1x3 y un 1 pues que es lo que estoy formando aquí en todas estas igual acá esa es la forma común que tienen a la hora de que hago las matrices extendidas y que las hago compatibles con la con la traslación a la hora de hacerlas compatibles se dice que estoy haciendo homogénea la operación y pues a esto se le conoce como matrices de transformación homogéneas no sé si hay alguna duda Inger no nadie ¿Nadie Inger? No ¿Seguros? Creo que no Ok faltaría como que aplicarlo ¿no? para que se entienda Sí Bueno Inger ahorita lo vamos a dejar así de que ya las matrices de transformación ya homogenizadas o homogéneas tienen esta forma una parte de rotación tienen una parte de traslación y también tienen un significado Inger esta parte de rotación por ejemplo este vector de rotación que tengo aquí lo puedo separar a final de cuentas como tengo una matriz de 4 por 4 puedo separar esta matriz de 4 por 4 en 4 columnas y me quedaría en las columnas así un vector de 3 por 1 más una constante 0 aquí un escalar 0 y luego otro vector 3 por 1 con otro escalar 0 y luego otro vector 3 por 1 con un escalar 0 y luego otro vector 3 por 1 con un 1 y me estaría dando exactamente la misma forma que tengo acá lo estoy expandiendo como que en vectores estos vectores Inger tienen un significado el cual puedo sacar directamente cuando tengo ángulos de rotación 0, 90, 180 múltiplos este puedo sacar directamente los valores de la transformación sin necesidad de hacer multiplicación de matrices conociendo la definición bueno en el vector de rotación Inger o más bien la matriz de rotación que se puede descomponer en 3 vectores los 3 vectores tienen un significado el primer vector que es la primera columna nos dice cuál es la orientación que tiene el sistema nuevo con respecto al sistema viejo en el eje X la segunda columna nos dice cuál es la dirección de Y1 con respecto al sistema 0 y la última columna nos dice cuál es la orientación de Z1 o del Z nuevo con respecto al XY0 anterior con respecto al sistema anterior ese es un significado Inger que cuando ustedes tienen transformaciones con ceros 90 45 grados cosas conocidas ustedes las pueden resolver directamente sin aplicar tantas matrices de transformación llenando directamente por definición los resultados los parámetros de la matriz aquí tengo la representación de lo que significaría esto de forma gráfica de forma gráfica la matriz de transformación homogénea que incluye rotaciones y traslaciones pues significa que el sistema uno el sistema nuevo está desplazado con una cantidad vectorial dada por D3 D3 por 1 se estaría asociado a este vector de desplazamiento Ingers entonces significa que el sistema uno tiene un desplazamiento con respecto al sistema cero y este me dice cuál sería la orientación del sistema uno con respecto al sistema cero a final de cuentas Ingers lo que yo estoy haciendo con esta matriz pues es establecer una equivalencia de coordenadas para un punto P que se puede expresar en el sistema cero y me daría estas coordenadas o en el sistema uno y me daría estas coordenadas si se entiende Ingers el significado no Ingers Sí, perfecto claro Sí Ok Entonces Ingers vamos a hacer un ejercicio aplicando la definición A Ingers quiero encontrar la matriz de transformación homogénea que me relaciona estos dos sistemas cartesianos Vamos a resolverlo directamente observando Ingers los datos que tengo ahí y luego lo vamos a resolver haciendo multiplicación de matrices me tiene que dar lo mismo Entonces me voy a pasar al pizarrón Ingers aquí tengo un ángulo teta cualquiera tengo un desplazamiento L que está aquí dado como en este triangulito entonces me voy a pasar el pizarrón Ingers dejen voy para allá Tengo mis instancias sistema X0 Y0 aquí Esta sí originalmente mi X y mi Y y luego le aplico una rotación aquí aquí me va a formar un ángulo teta y luego me voy a mover aquí voy a tener este desplazamiento y con ese desplazamiento pues me va a formar otro sistema cartesiano aquí que tiene X1 y tiene Y1 este de aquí aquí bueno hasta acá mide L1 y el otro parámetro que conozco es este ¿no? teta entonces aquí puedo calcular una proyección en ambos ejes lo que me interesa Ingers es encontrar la matriz H que me relaciona el sistema X0 Y0 Z0 1 acuérdense que ahora mis coordenadas ya están extendidas la matriz H que me lleva al sistema X1 Y1 Z1 Y1 quiero encontrar esa matriz de transformación ¿cómo la hacemos Ingers? por definición la H tiene una parte de rotación de 3 por 3 un vector de desplazamiento de 3 por 1 un vector de 0 de 1 por 3 y un escalar 1 aquí voy a tener mis 3 parámetros de 3 por 3 y aquí voy a colocar mis parámetros de desplazamiento bueno primero la orientación Ingers la orientación que tiene el sistema 1 con respecto al sistema 0 es el equivalente haber tenido una rotación en Z así como lo veo aquí este es mi X este es mi Y y tuvo una rotación en Z entonces la matriz de rotación es la matriz que les indica qué orientación tiene el sistema 1 con respecto al sistema 0 entonces como referencia al sistema 0 entonces la orientación que tiene es una equivalencia haber hecho una rotación en Z hacer una rotación en Z me da una matriz que dice coseno de Z porque ese es mi ángulo menos seno de Z 0 y luego tengo seno de Z coseno de Z 0 0 0 1 y luego para completar esto me va a quedar 0 0 0 y 1 aquí pero me falta calcular el desplazamiento en el caso del desplazamiento ingres pues si ustedes observan para X que es el primero que quiero obtener esta cantidad viene siendo el cateto adyacente a este triángulo cuya hipotenusa vale L1 ¿cómo sacamos el valor del cateto adyacente para un triángulo que tiene hipotenusa L1 ingres coseno con coseno entonces sacamos L1 por el coseno de teta y el opuesto va a ser L1 con el seno de teta y pues no hay desplazamiento en el eje z sería un 0 esa es la matriz de transformación que me lleva del sistema 0 al sistema 1 ingres si o no ingres ahora ingres esto yo lo pude haber hecho de otra forma yo aquí lo hice directamente observando lo que tengo en geometría pero quedamos también ingres que una de las ventajas que vamos a tener de utilizar matrices pues es evitar hacer análisis geométrico lo que acabo de hacer lo voy a tratar de evitar entonces como le hacemos o que operaciones tuviéramos que haber hecho con matrices de rotación y de traslación para obtener el mismo resultado si yo quiero expresar esta h en términos de rotación y traslación pues lo que voy haciendo es lo siguiente ingres la primera operación que hice fue una rotación en el eje z entonces esto me da una rotación en el eje z de un parámetro teta y luego hice una traslación en x de l1 hago una traslación en x ahorita lo voy a especificar a singres de l1 pero pues si lo quiero especificar con nuestros parámetros ya me lo hice de pedro el robo y cuéntamelo y lo dejé abierto si yo quisiera expresarlo en la forma que les di de los tres parámetros pues podría ponerlo como una función en la cual tengo la traslación x y z y la cantidad en x es l1 las cantidades en y y las cantidades en z son 0 y pues ya ahí está multiplicando estas dos matrices me debe de dar este resultado y pues como traigo un poco de hueva ingres lo voy a hacer en MATLAB porque y aparte está bien chiquito mi pizarro por eso me da hueva hacer cualquier cosa en ese pizarroncito de multiplicar las matrices no tengo espacio entonces ingres pues voy a resolver esto en MATLAB para que lo para que lo comprobemos que nos da el mismo resultado el mismo resultado déjenme ir cerrando el probo que se aguitó la nena 3 kilos o 3 kilos que nos dan 830 o no a lo menos a lo menos ok entonces 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 ingres vamos a declarar la variable simbólica L y teta cállate aguante ingres qué chingados tienes se enojó el bulldog una perrilla de adorno entonces ingres aquí tenemos la declaración de las variables simbólicas L y teta ¿qué chingados ok entonces ya las tengo declaradas la primera transformación bueno más bien voy a meter directamente las dos transformaciones las transformaciones que damos que se forman primero por una rotación perdón una rotación en el eje z cantidad teta y luego no me acuerdo como tengo aquí mi función creo que le puse trans nada más y luego recibe el parámetro L coma cero coma cero y ahí está el resultado eso me da exactamente lo mismo que sacamos ahorita en el pizarrón me da la parte de rotación es un coseno menos seno seno coseno y la parte de traslación es un L con coseno y un L con seno no más que acá le puse L1 pero esa era la esa era la cantidad no era la cantidad de L y le puse un L1 pero es lo mismo tenemos exactamente lo mismo inges la diferencia es de que aquí lo estoy haciendo por un procedimiento matricial estoy multiplicando un par de matrices y en el otro caso lo hice directamente por un análisis geométrico si queda claro inges si ok entonces inges pues yo creo que aquí le paramos y continuamos en la siguiente clase la siguiente clase inges es el lunes para que cancelen sus planes de lo que estén queriendo hacer la próxima semana porque los días feriados de la universidad de Amazon el miércoles y reposición de jueves y viernes santo el jueves y viernes de la próxima semana lunes y martes hay clases inges entonces yo tengo clase con ustedes el lunes ahí nos vemos voy a continuar con este tema que son aplicaciones de las matrices de transformación vamos a seguir haciendo ejercicios y ya casi llegamos a lo mejor voy a empezar a hacer ya cinemática de robots en la próxima clase no recuerdo si voy a alcanzar o no pero yo creo que si ya voy a comenzar porque ya tenemos todas las herramientas para empezar a hacer análisis de movimiento de los cuerpos sólidos entonces pues los veo en la siguiente clase inges nos vemos que tengan buen fin de semana nos vemos nos vemos nos vemos hasta luego profe hasta luego ya despiértate pablo hasta luego